saludos 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 que tal estamos aquí en la 30 de marzo 30 de marzo es ésta el cementerio estos son los bomberos van ahí esos son los bomberos y aquí vamos le vamos a hacer un recorrido a la 30 de marzo de santiago aquí están la mayoría de las paradas mucho hombres a la vega la línea noroeste expreso liniero a la red de esos lugares 30 de marzo santiago de los caballeros está aquí vamos prácticamente al centro al mismo centro al corazón de la ciudad es el edificio alto que está ahí es la asociación cibao la asociación cibao y miren ahí ese edificio que está en remodelación ese era el famoso hotel mercedes acuerdan ese era uno pero te lo vieron aquí pero más reserva lo compró y lo están remodelando este es el centro comercial de santiago este es el centro comercial de la ciudad corazón cambio el semáforo ese es el parque duarte que está ahí parque duarte el centro comercial de los caballeros esos negocios hay para allá es la calle sol calle sol con 30 de marzo aprovecho momento para agradecerles a las personas que enviaron las gracias por ahí por las supergracias como le dicen ya te salen, así que gracias a estos colaboradores por decir presente mira aquí ya está finalizando casi la 30, vean la iglesia la catedral de aquí esta es la parte de atrás la parte de adelante es más bonita ah miren el video va a salir bien corto porque siempre duran 8 minutos, 9, 10, 11, 12 y así por el estilo entonces esto va a ser bien pequeño entonces aquí y aquí chocamos con lo que es la circunvalación sur la circunvalación sur ya ustedes saben circunvalación sur de santiago ok entonces nada les voy a dejar este videícito este videícito hasta aquí ya te salen se me cuida hasta la próxima suscríbanse compartan es más si ustedes quieren no se suscriban compartan compartan y compartan así llegan más personas y así por el estilo ya te salen así que hasta la próxima adiós